Raza te escupí Tiene con mi masaje Nada mas no hay... Mariana No hay pero controla Tu vente a darme mas amor Que se quede ahi Que se quede ahi ese vagabundo Te encantan los vagabundos de verdad He tenido amigos vagabundos No puedo pasar para allá con el vaso de que cámara Ay, ni siquiera estaba grabando Vente para acá Deja al niño ahi no se cae Vámonos para acá Llévate mi silla No voy a poder grabar ahi No te vas a sentar Maguito graba porque no puedo No se ven Vente 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 que la hora de la bola pompia ¿cómo se llama? mira Lalo que se quite me está diciendo que se podía platicar con el vagabundo ¿sí? ¿tú crees una vez? si me engañas si mi Mariana como siempre Mariana tapa la mitad del combate ¿cómo se llama el respeto rojo? Armando ¡Dale! 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 Gracias.